Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando o viendo este video. Te saludo a tu amigo Alejandro de Conciencia y Amor Sagrado. Hoy toca hablar del Sutra número 25 de Gautama Siddhartha Buda. Gautama Siddhartha Buda dejó 53 sutras en su obra Dhammapada, los que en conjunto constituyen toda su doctrina. Cada sutra debe ser cuidadosamente leído y se debe reflexionar sobre su contenido. Casi todos son crípticos. Las verdades contenidas no están en exhibición, sino que hay que develarlas mediante su profunda comprensión. Por eso, hoy quiero ayudarte a tener un poco más claro cada uno de estos sutras y así poder llevar a cabo en tu día a día este aprendizaje que te llevará a sanarte, a comprender más este camino de vida que has elegido caminar, y a compartirlo con quien lo necesite, así como se ha venido haciendo desde su creación. Sutra 25 Más allá de la pena Los sabios no dañan a nadie. Son maestros de sus cuerpos y se dirigen al país sin límites. Van más allá de la pena. Sabio no es el que sabe mucho, sino el que comprende mucho. No es el instruido, sino el consciente. Transfórmate en sabio. Cuando vivas tu vida, usa la sabiduría, no la erudición. Que sea el corazón el que te guíe, no la mente. El maestro Buda nos explica en este sutra que una persona que es sabia no daña a nadie ni a nada, porque sabe que todo lo que haga a los demás es regresado a él, multiplicado por mucho más. Entiende perfectamente la verdad del karma. Sabe que si hace daño a los demás, también se está dañando a sí mismo, ya que todos somos uno. Son maestros de sus cuerpos. Esto se refiere a que toda acción tiene una reacción, y por lo tanto, cuidan, escuchan y atienden su cuerpo físico, mental y energético. De hacerle daño a alguien más, su ser recibirá el mismo trato más temprano que tarde. Esto significa que los límites solamente nos los ponemos los que no entendemos la verdad de lo que somos capaces de lograr. Una persona sabia comprende que hacia donde dirige su atención, hacia allá llegará. Solo es cuestión de tiempo. Para él, los límites solamente están en su mente. También nos dice Buda que sabio no es el que sabe mucho, sino el que comprende mucho. No es lo mismo saber que comprender. Hay una gran diferencia. Leer algo o memorizar un libro completo no te hace sabio. Solamente estás acumulando palabras en tu memoria. Comprender es entender. Vivir lo aprendido. Ahí estriba la gran diferencia. Otro ejemplo es que tú sabes que existe una hoja de un árbol, porque la estás viendo. Y sabes cómo crece y tiene su proceso de vida. Pero, ¿comprendes en verdad qué es la vida? No es el instruido, sino el consciente. Esto significa que la conciencia te abrirá una perspectiva diferente al conocimiento. Ser consciente de estar vivo no es lo mismo que saber que hay vida. Ser consciente del dolor que sufren los demás no es igual a saber qué enfermedad tienen. En alguna forma, empatía. El que es consciente de que está vivo no es lo mismo para el que ha leído acerca de la vida, pero en su interior hay un gran vacío. Solo mente. Por último, nos dice el maestro Buda, Transformate en sabio. Cuando vivas tu vida, usa la sabiduría, no la erudición. Que sea el corazón el que te guíe, no la mente. Siento que esto es uno de los consejos más importantes en los sutras de Buda. Para ser sabio, la mente estorba. La herramienta correcta es el corazón, el sentimiento, el amor en pocas palabras. Un sabio no sabe que es sabio, y de hecho, no le interesa hacerlo. El modo de proceder de un sabio siempre es guiado por el corazón, no por la mente. Sé sabio, usa tu corazón, y nunca te equivocarás. O sea, usa el amor en cada paso que des. Ama y serás amado. Al rey Salomón se le consideraba un rey sabio, Y su nivel de justicia, lo hacía un rey sabio. Seguramente, obraba desde el corazón. ¿Qué es más importante para ti, te pregunto? ¿Ser justo? ¿O ser inteligente? Bendiciones y la luz contigo. Bendiciones y la luz contigo. Gracias.